Saludos mi gente, estamos en Yauco, ay Dios mío, buscando el pastel más grande de Puerto Rico. Vamos en Casa de Viña, aquí en las montañas de Yauco, mira Viña y Viña, saludos. Ea, llegamos, anda, me dijeron, me dijeron que estaba haciendo el pastel, ea, rayos. Están inventándolas con los pasteles, desde la zona montañosa de Yauco. Mira, diablo, mira qué clase de pastel. Ay, santo. Ay, santo, ay Dios mío, diablo Viña, pero eso está bien grande. Bueno, pues, aquí, me tardé un poquito, aquí hay, déjame decirte, aquí hay 20 guineos, ¿sabes? 20 guineos en ese pastelón. 20 guineos. Diablo. Y cada vez que ponía una hoja tenía que ser doble, 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 porque si no el pastel se rompe. Guau, pero esto es un mega pastelón. ¿Y qué más tiene? ¿Y de qué está hecho el pastel, Viña? El pastel está hecho de masa de guineo, tiene medio caldero de carne, que es equivalente a 10 pasteles. Tiene carne que usa 10 pasteles. ¿10 pasteles? O sea que esto le da para todos los fans, los míos y los tuyos. Sí, esto va. Ay Dios mío, miren mi gente, miren qué clase de pastel. Le eché cinco papas a la carne. Ajá. Tiene alrededor de uno, dos, cuatro, seis, siete, ocho, 10 hojas. ¿10 hojas? 10 pedazos de hoja de un pie, porque si yo lo ponía sencillo, se parte y mira, no, no es la idea. Mira, 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 oye, eso pesa, pesa, Viña. Pero hay que medirlo también. Oh, verdad, vamos a medirlo, mi gente, porque estamos. Miren que en el momento preciso. Oh, qué bendición. Miren eso, mi gente, miren, 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 esto es un pastel gigante, el más grande de Puerto Rico. Como somos bien honestos, por la hoja le vamos a quitar, si quieres, media pulgada. Media pulgada y suavecito, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 31 y media, vamos a ponerle 31. Mira, 30 pulgadas de pastel. Aquí tiene casi seis, vamos a ponerle cinco. Guau, qué gigante. Acá se me está fuera malo y seguí más ancho. Ahí que está bueno, de ese lado es el que yo voy a comer. Pero, si tú quieres ver, hacemos otro. Vamos, vamos, sí, para enseñarles, vamos a hacer otro, para enseñarles a la gente cómo se hace el pastel más grande de Puerto Rico. Mientras, este lo vamos a meter a hervir ahora, ¿verdad? Y entonces vamos a hacerlo. Y entonces este lo vamos a comer. Sí, eso es bueno. Oh, ok, pues mira, mi gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a hervir el mega pastel más grande de Puerto Rico. Y ahora le vamos a enseñar cómo es que usted lo puede hacer en su casa. ¡Uhú! Vamos a intentar hacer algo aquí, bien chévere. Desde la zona montañosa de Yauco, mira, bendito. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar con este pastel. Señoras y señores, hay que ayudármelo definitivamente a doblar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo se da esto. No me ayuda. Fíjate. No, no, vente por acá. Así. Que doblen todas las hojas. Ahora veis, con cuidado, con cuidado. Vamos a llevarlo al extremo, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. No, no, no hunda todavía. Cógele el ancho. Vamos a ver si hay que mantenerle. Si se sale algo, algún extremo, pues yo se lo arreglaría. Lo más importante por el momento es aguantarme, aguántame aquí. Aguántame aquí. Bueno, mi gente, ahora sí que sí, vamos pa'l agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Mire! ¡Ia! Tú pues con eso. Con mucho cuidadito. Tú pues con eso, viña. Vamos a ver una estufa improvisada. Vamos aquí. El pastel gigante lo vamos a meter a la estufa improvisada. El molde es el improvisado. La estufa no el molde. Vamos a ver con tu, viña. Que no se nos rompa y un poco más y no cabe el pastel. Miren esto, pero sí va a caber. ¡Mira! No cabe. Sí va a caber, sí va a caber. Lo voy a acomodar bien porque es que está caliente el agua. Pero sí, un poquito más y no cabe, señores. Un poquito más y no cabe. 32 pulgadas hundidas aquí cocinándose. Pero ahora le vamos a echar más agua y al echarle más agua, ya ustedes verán como copa la parte de ajiva, le vamos a echar más agua. Ok. Y cuando esté hirviendo, pues también. Oye, te quedó, te quedó lindo, te quedó lindo esa improvisación. Mira, mira. De punta a punta. Bueno, mi gente, como ven, ya lo tenemos aquí hirviendo. Le vamos a echar más agua y en un minuto. ¿En cuánto tiempo es, miña? 40 minutos. Va a tener que estar como hora y pico aquí porque estamos hablando de algo grande. No estamos hablando de... Estamos hablando de algo grande. Míralo ahí, hora y pico y lo van a ver. ¿Cómo nos vamos a comer? ¡Ay, Dios mío! Uh, diablo, bueno, ya estamos en la parte final. Para todos los espectadores que están pendientes, sabemos que todo Puerto Rico y el mundo está pendiente al pastel. El más grande de Puerto Rico. El más grande de Puerto Rico. El más grande de Puerto Rico está de Uruguay. ¿Qué es eso? Y está cocinado, no es que esto lo cocinamos. Tiene parte hoja porque lo que pasa es que la hoja desciende para que no se partiera cuando lo movimos y todo eso. Y recapitulando, son 32 pulgadas de largo, mi gente. Mira, esto está. Mira, ahí está abriendo. Bien protegido, bien protegido. Y de 4 a 6 pulgadas de largo. Y viña... Y acá tiene casi 7 de ancho, la parte de abajo. Y ya, miren ahí, grandes son. Y son dos partes más. Aquí tenía refuerzos porque se hundió un poquito y no nos podíamos acuñectar a nada. Nada, ya nos podíamos acuñectar a nada. ¡Vaya más allá! ¡Uy, Dios mío, tengo hambre! ¡Vale, con calma, muchachos! ¡Vale, viña! Todo el mundo está esperando a ver el pastel gigante. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sé que sí! ¡Líralo ahí! ¡Líralo aquí! ¡Líralo ahí! ¡Hay que tomarle fotos, muchas fotos al pastel! ¡Uy, Dios mío! ¡Belleza mega, mega, mega monumental! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me ha ganado de ganar la frase! ¡Rompiendo récord en Puerto Rico! ¡A la zona montañosa de Yauco! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, ju, ju! ¡32 pulgadas de pastel! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va, ahí va el último canto! ¡El último canto! ¡Vamos a protegerlo! ¡Miren eso, mi gente! ¡Vamos a protegerlo! ¡Y si se cocinó bien, ¿saben? ¡Si se cocinó bien! ¡Míralo ahí! ¡De la zona montañosa! ¡Vamos a ver un teléfono! ¡Búscalo, búscalo! ¡Dame una cuchara, este! ¡Un cucharacito! ¡Aquí está el teledón! ¡Aquí está el teledón! ¡Aquí está el teledón! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Uh, uh! ¿Dónde es? ¡Así es que vamos primeramente con el compañero aquí! ¡Ea, yo, yo! ¡Usted se encargará de probar! ¡Usted se encargará de probar! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡A Dios mío! ¡Ajá! ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Orgásmico! ¡Diablo! ¡Viña! ¡Orgásmico! ¡Dios mío! ¡Miren esto, mi gente! ¡Viña, viña! ¡Uh! ¡Menky, menky! ¡Várate! ¡Para Menky, menky! ¡Menky! ¡Nuestra compañera, Menky! ¡A comer en familia! ¡Dios mío! ¡Miren esto, miren! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Menky! ¡Vámonos! ¡Menky, probando! ¡Está rico! ¡Está rico! Bueno, mi gente, muchas bendiciones, muchas gracias, viña, por habernos recibido en el día de hoy, de verdad que eres una boricua monumental, viña. De la zona montañosa de Yauco, en Puerto Rico, desde el aire. ¡Jujú! Y haciendo, míralo ahí, lo ven ahora y ahorita no lo van a ver porque no los vamos a comer. ¡Jujú! 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 El pastel más grande de Puerto Rico, compartan esta mega belleza. ¡Ay, Dios mío, que hambre tengo! ¡Jujú! ¡Jujú!